Bueno, estamos aquí técnico de ollas de temperatura para laboratorio dental Depresión, depresión Estamos aquí con don Germán Somos psicólogos, arreglamos la depresión No, hasta chistón, hasta chistón Comió payas ahora Entonces, don Germán, estamos procediendo a destapar la olla porque no calienta, ¿verdad? Así es Y encontramos, ya hizo usted algún, algún, este... Hice un estudio muy minucioso Ya hizo un estudio minucioso y este, minucioso Ya hizo testing sobre el negativo, positivo y neutral Ya Hicimos un fuerte análisis al daño Y encontramos de que estaba... No, Germán, no está haciendo usted como un Mickey Mouse ahí No, 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 no Esto es, esto es altamente científico Esto no es cualquier chingadera Esto es algo que no lo hace nadie A ver, no, Germán, ¿y cuál era el problema? ¿Qué, cómo detectó el problema usted? ¿Testeando con el testeador? ¿O cómo, cómo se dio cuenta del problema? Eh, mi primo, hagáme un favor, no me distraiga porque esta operación puede quedar más, no le hecha si le distraiga un segundo No, apriétale, don Germán, apriétele primero No, 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 no le hecha si le distraiga No le da más No le da más Está flojo, yo estoy viendo que está flojo Esto no se lleva a salir, primo No, no se llama, no se llama eso Es aquí, primo, cuando uno dice ¿Usted ha conocido usted los Mickey Mouse? Sí Ah, para muestra un botón No, esto no es ningún Mickey Mouse No, aprieta, pero no hay pincha también Esto es de alta tecnología A ver, si ustedes hubieran salido de regla esta olla ¿No es cierto que no? Harto tiempo la olla y que la vamos a mandar al taller Que la vamos a mandar Pero todavía no sabemos si va a quedar Que cambien Todavía está por verse Dijo el ciego Amanecí, no vio Nunca vio Este es, este, un señor Se llama Germán Y es técnico colombiano Y siempre trae sus colombianadas acá Y dijo No se preocupe que yo arreglo esa olla Es una olla de presión Este, para el aborto oriental Y estamos viendo el problema Que son unos cablecitos que Pues Él ya Hizo Un estudio y Verificó el problema Y ahora está arreglándolo Un estudio niño ¿No se aprieta primero la de adentro Germán? Ahora ¿La tuerca de adentro? ¿Cuál tuerca de adentro? ¿Esa tuerca grande? Sí, porque sabe que siempre esa olla está floja No sé por qué Sí Los tiene que aprieta primero la tuerca Miren, aquí está una pinza ¿Le puedo ayudar en algo? Sí Técnico En Aparatos 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 No será mejor que Que caer la olla Ahí está Ok, aquí tenemos ya El resultado final Donde vamos a mirar Si don Germán Así como ronca duerme Ahí conectamos Y lo prende Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó Así calienta Bueno, este es el producto final Y este Dele un like A este video Si le gustó Y nos vemos Hasta el próximo Tutorial que vamos a tener Este Esta olla Este arroz ya se coció Como decimos Como decimos Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos